Gracias por continuar informándose junto a nosotros. Iniciamos con el espacio de entrevista. Ya lo decíamos en el corte, como ciudadanos estamos obligados a ejecutar Contraloría sobre nuestros funcionarios públicos para poder tener una mejor administración pública. Pero quiero comentarles que dentro del Estado también hay instituciones que están contribuyendo a este fin. El Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, es uno de ellos y estaremos hablando con Giovanna Vega. Ella es miembro del Tribunal de Ética Gubernamental. Estaremos conversando sobre la prevención de la corrupción en la función pública. Desde ya me gustaría invitarlos a que participen de esta entrevista a través de redes sociales en arrobaexpresatvx y arrobacanaltvx. Ahora sí me da muchísimo gusto recibirla en este espacio de noticias, señora Vega. Gracias, gracias Saúl. Bueno y primero felicidades en su día y a todos los periodistas también por la tan loable labor que realizan pues en la construcción de la democracia. Así que felicidades en el Día del Periodista y gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por atender a esta invitación y por supuesto parte del periodismo es poder llevar las funciones que ustedes realizan como Tribunal de Ética Gubernamental. A ver, alguien se pregunta, un Tribunal de Ética, ¿por qué? ¿Para qué un Tribunal de Ética y cómo está contribuyendo a combatir la corrupción? Excelente pregunta y también excelente el tema en la medida justa propuesto por el canal en esta ocasión como lo es precisamente la prevención de la corrupción en el servicio público. ¿De dónde surge esta idea política, de política pública, de crear un Tribunal de Ética Gubernamental? Primero que nada, todas estas iniciativas bajan en primer lugar de los sistemas internacionales de lucha contra la corrupción. El Tribunal es suscriptor de las dos convenciones más importantes, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Estos instrumentos de naturaleza internacional, si los analizamos sistemáticamente, se dividen en dos componentes, el componente de prevención y luego el componente represivo que tiene que ver justamente con sanciones penales, delitos, detenciones, cárcel y el derecho duro que lo constituye el derecho penal. Y la parte de prevención es la cual se construye de todas aquellas políticas públicas que a partir, en El Salvador, por ejemplo, a partir del año 2000, empieza a hablarse de estos temas como probidad pública, declaraciones patrimoniales y uno de esos ejes de prevención es precisamente la ética pública o en otros países, pues, probidad. A ver, ustedes como Tribunal de Ética Gubernamental cuentan con un instrumento, una ley de ética que está vigente en nuestro país a partir del 1 de julio del 2006, si no me equivoco. A ver, esto, por supuesto, implica un cambio dentro del mismo comportamiento del funcionario público que antes de esta ley no conocía mucho de ética. Yo quiero saber cómo usted, desde el Tribunal de Ética, ha evaluado la reacción de las instituciones del Estado salvadoreño para comenzar a comprender temas de ética. ¿Cree que han sido receptivos, ha habido resistencias? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, definitivamente que siempre, como todo cambio social, hay en cierta medida una resistencia social y también, pues, individual de todos los servidores públicos, los cuales, pues, nos hemos acomodado y me incluyo yo porque desde siempre, pues, he trabajado en el sector público a una manera de hacer las cosas. Esto impacta, pues, en el tema de la cultura. Luego, la primera ley estuvo vigente, como usted lo menciona, a partir del 1 de julio del 2006 y, pues, por exigencias también internacionales y de los compromisos internacionales se promulga la ley de ética gubernamental y no es que al día siguiente todos amanecimos ya con una oreola y haciendo todo bien. Eso ha implicado un trabajo sumamente duro, sobre todo en el tema de prevención justamente porque le comento que la primera ley que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2011 luego entra la nueva ley que está vigente a partir del 1 de enero del 2012 pues era inoperante en todos sus sentidos. Ahora tenemos una nueva ley, tampoco la deseable pero la primera prácticamente era un paquín en el tema de la sanción. Entonces, lo que más hemos trabajado a partir del 2006 es el tema de la prevención justamente tratando de sensibilizar a la población del servicio público en que hay una manera distinta de hacer las cosas y que se vincula precisamente con el tema de ética pública. Es una labor sumamente difícil y costosa porque tenemos el tribunal nuestro, aunque no lo parezca porque montamos eventos donde, por ejemplo, la semana recién pasada tuvimos la celebración de nuestra tradicional semana de la ética en donde tuvimos un público de más de 2.000 personas 2.300 aproximadamente y desde el 2007 para acá hemos tenido una concurrencia de casi 16.000 personas que llegan a escuchar sobre temas de ética pública. Y entiendo que parte de esas acciones que ustedes realizan como tribunal para prevenir la corrupción, para promover, en dado caso, la ley de ética gubernamental es justamente eso, acercándose a los servidores públicos y comentarles en qué consiste la ley, los valores que deben promover. Yo quiero preguntarle, ¿hay resultados respecto a cuántas personas han logrado ser capacitadas? O por lo menos, ¿cómo ustedes como tribunal de ética gubernamental logran verificar que lo que están llegando a decir a las instituciones finalmente se cumple? ¿Hay mecanismos para dar seguimiento a esto? Hemos, hasta la fecha, por ejemplo, en el tema de capacitación hemos llegado a un número de 202.681 servidores públicos que nos hemos acercado a ella en algunos en mayor dimensión a través de procesos de formación sistemáticos y a otros servidores públicos a lo mejor un acercamiento quizás de inducción promoviendo temas de valores, pero hemos tenido ese contacto con ese número de personas. Es sumamente difícil porque solo somos 54 empleados en el tribunal con un presupuesto exiguo de 2.257.000, me parece, y durante muchos años tuvimos un presupuesto de 1.400.000 iniciamos con 50.000 dólares el tribunal y con 6 personas y luego hemos ido avanzando en tema presupuestario y la institución tiene pocos recursos y poco presupuesto. Muy bien, quisiera hacer una pausa en eso que usted dice porque es importante, finalmente quienes deciden la creación de una ley son los diputados en la Asamblea Legislativa, son funcionarios públicos asignar recursos también le corresponde a un funcionario público. Yo quiero saber, ¿ustedes han logrado hacer comparadamente cuál es la inversión pública en otros países de la región o en el mundo a temas de prevención de corrupción, a fortalecer esas instituciones de control? Porque pareciera que si bien existen, no funcionan, si no hay presupuesto. ¿Han logrado comparar eso? Excelente pregunta. Realmente, como esto, voy a iniciar con la idea con la cual precisamente iniciamos esta entrevista y es con el tema de los cambios sociales. Normalmente, no se le presta mucha importancia a este tipo de instituciones y únicamente se pretende cumplir los compromisos internacionales con la creación de una ley. Entonces, cuando vienen los mecanismos de seguimiento que son muy activos, en el caso de estas dos convenciones, el MESICIC, por ejemplo, el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana, es muy activo y al Salvador se le cuestiona en el tema normativo. Obviamente, salimos bien porque tenemos una ley, tenemos otras leyes conexas que también tienen que ver con el tema de prevención, pero nos hemos quedado cortos en analizar el tema desde el presupuesto. ¿Qué tanta asignación presupuestaria se le da a una institución como la nuestra o, por ejemplo, con aquellas instituciones que trabajan el tema de derechos humanos? Eso refleja el interés nacional que los estados le dan a esos temas que son la columna vertebral en la democracia. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Puerto Rico, tienen una institución grandísima con presupuestos enormes, igual que en Argentina también la Oficina Anticorrupción, pero también ellos nos llevan ya pasos adelante en el tema de manejar estas instituciones. Pero sí es sumamente importante porque sin recursos es difícil lograr resultados deseables como lo aspira toda la ciudadanía. Con esa conclusión muy clara, yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Tenemos más temas que hablar porque usted ha dicho hasta 2011 teníamos una ley débil en cuanto a las sanciones. Hemos hablado un poco de cómo ustedes promueven la ley de ética gubernamental. Quiero ver cómo ustedes están combatiendo también las prácticas antiéticas en el Estado. Hablaremos de eso al volver de la pausa. Nosotros por ahora hacemos el primer corte de esta entrevista. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Giovanna Vega, miembro del Tribunal de Ética Gubernamental, se encuentra con nosotros y estamos hablando de la prevención de la corrupción en la función pública en el Estado, en las instituciones. Por eso usted ya ha dicho la importancia que se designen recursos a estas instituciones de control para que podamos tener una administración mucho más sana. Hemos hablado un poco de cómo ustedes están promoviendo a diversos servidores públicos la ley de ética gubernamental. Yo quiero saber cómo la están aplicando. La ley, ustedes como tribunal más bien, tienen la capacidad de poder recibir denuncias y poder dar seguimiento para aplicar sanciones administrativas. Me explica cuántas denuncias han logrado recibir en este corto tiempo y más o menos la gestión. ¿Cómo esto ha ido evolucionando? ¿Cuántas se han logrado llevar a sentencia final? ¿Sanciones? Hablemos un poco de eso. Los datos que tenemos o los datos que traigo pues básicamente son los totales desde la creación del tribunal. Obviamente en los primeros años habrá un déficit en resultados por la ley que teníamos que nos limitaba muchísimo en la actuación. Pero por ejemplo, hasta la fecha hemos recibido 1.571 denuncias entre denuncias y procesos iniciados también de oficio o mediante aviso de todos los casos que han llegado a su finalización. 1.108 han terminado de forma anticipada y 202 en resolución definitiva. De estas resoluciones definitivas, pues nos interesa conocer cuáles son sanciones y cuáles son absolutorias. Son 84 sanciones y 118 resoluciones absolutorias. Si comparamos el porcentaje, no es muy significativo que tengamos un número reducido, por ejemplo, de sanciones en comparación a las absolutorias. Con la ley derogada, la única sanción que podíamos imponer era la amonestación. No teníamos la facultad ni siquiera de imponer una multa. Con la nueva ley... ¿Amonestación qué implicaba? Implicaba un llamado de atención en el expediente del servidor público sin importar qué tipo de acción este hubiese ejecutado. Ya, claro. Luego se promovió una reforma por el tribunal y se lograron efectos sustanciales y digamos que tenemos una mejor ley. Pero aún con muchísimas deficiencias. Con la vigente ley, sí, ya el tribunal tiene la facultad de imponer la sanción de multa. Es la única sanción que podemos imponer de acuerdo a nuestra ley de ética gubernamental. Y hasta la fecha hemos impuesto un total en dinero de 37.347 dólares en multa. ¿Ese dinero lo tiene que cobrar la fiscalía, entiendo? Nosotros, de acuerdo a la ley, tenemos la ejecución directa. En la misma resolución definitiva se ordena el pago respectivo, se le da el recibo respectivo al funcionario público para que la pague, se le otorga un plazo de 60 días y solo si este no cumple el plazo, entonces se practica el cobro ejecutivo a través de la Fiscalía General de la República. Quiero hablar de unas cifras, usted me corrige si estoy equivocado. Entiendo que las sanciones que actualmente contempla la ley van desde el pago de un salario mínimo del sector comercio, equivalente a 251 dólares con 70 centavos, hasta 40 salarios mínimos, que en total sumarían como 10 mil dólares con 68 centavos. ¿Es así? Exacto, sí, es la mayor multa que podamos imponer. ¿Estas sanciones administrativas ustedes están considerando que siguen siendo bajas para lo que la ley regula? No, de hecho, estamos trabajando ya un proyecto de reforma que incluye varios temas, uno de ellos precisamente elevar la cuantía de la multa, ¿verdad? Incluso a sugerencia de los servidores públicos y de las comisiones de ética gubernamental, lo más adecuado sería que la cuantía de la multa parta a partir del salario que devenga el servidor público al cual se va a sancionar, porque entonces habrá como mayor proporcionalidad a quien se va a sancionar. Entonces esa es una de las reformas, como entre otros temas que también estamos trabajando. Por ejemplo, la participación del instructor o del investigador desde las primeras diligencias de investigación, actualmente el tribunal no puede recopilar la prueba inmediatamente, sino que tenemos siempre unos suterfugios en la ley. Solo imagínense que cuando el servidor público es un funcionario de elección popular o de segundo grado, que normalmente son los funcionarios de alto nivel o a quienes identificamos como funcionarios de alto nivel, la ley dice que la investigación preliminar únicamente consistirá en que el tribunal le pide el informe al propio servidor público denunciado. Es toda la intervención. Esa es la primera, en la primera etapa de la investigación preliminar, en eso consiste. Entonces normalmente los servidores públicos lo que hacen es justificar la conducta cometida y en ese momento el tribunal no tiene participación alguna. Entonces alargamos el proceso, pero ya el servidor público ya conoce que tiene un proceso. ¿Qué sucede? La lógica o la estructura de estos procedimientos, lo exitoso sería que el tribunal o el ente contralor participe desde el inicio, porque cuando ya empieza a recolectar la prueba, el servidor público ya está informado que hay un proceso en su contra. Y podría ser mucho más efectivo. Entonces nos resulta difícil luego recolectar la información, que normalmente es prueba documental, pero cuando ya nos acercamos con la potestad investigativa en la fase probatoria, prácticamente es bien difícil y no encontramos muchos elementos y él se justifica, el servidor público, y por lo tanto pues tenemos una ley débil en ese sentido. En dado caso, lo que ustedes están proponiendo con la reforma es una participación mucho más activa del tribunal en las primeras fases de este procedimiento investigativo. Exacto, con los investigadores que ya tenemos, pero que tienen una participación limitada. Sí, hemos tenido muchísimos avances porque nuestros procesos, sobre todo los que se inician de oficio, cuando la persona habla anónimamente, hemos tenido mucho éxito en las investigaciones porque los instructores son funcionarios del tribunal que fueron fiscales y que normalmente han trabajado en las oficinas especiales anticorrupción y tienen mucha experiencia en el tema de investigar actos de corrupción. Yo justamente eso quería preguntarle, porque hemos hablado de la prevención de la corrupción o así del combate mismo, que eso ya le correspondería a una instancia más de carácter penal. Una fiscalía también podría iniciar con una investigación de un delito. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacen o en qué momento logra articularse el seguimiento de un caso antiético que pueda derivar en un delito de corrupción? ¿Existe esa frontera? ¿Existe ese llamado entre fiscalía, tribunal de ética gubernamental, el sector judicial para atenderlo? Nuestra ley de ética gubernamental ya lo contempla, que si el tribunal advierte que aparte del cometimiento de una infracción ética o una infracción a la ley de ética gubernamental, el tribunal debe enviar informe a la Fiscalía General de la República para que esta investigue si hay o no delito. O sea, ustedes consideran cuando ya ha pasado de ser una práctica antiética a un delito. Exacto, independientemente que le hayamos puesto la infracción, porque normalmente los ciudadanos tienen la idea equivocada y dicen, ah, le van a poner una multa, le sale barato pagarla y se robó millones. Dicen, normalmente las ideas que se manejan. No, porque si hay un tema donde hay desvalores con millones de dólares, obviamente, independientemente que le impongamos la sanción, la Fiscalía General de la República con el poder penal tienen que iniciar la investigación respectiva para que someterlo a la jurisdicción penal a este funcionario público. Entonces, en ese sentido, el tribunal ve aquella pequeña corrupción. Lo que doctrinariamente hay matices entre la gran corrupción y la corrupción de pequeña escala o la corrupción gris o hasta corrupción que nosotros pues la manejamos porque por eso prevenimos. ¿Qué es lo que prevenimos? La gran corrupción o evitar que se cometan los grandes casos de corrupción a través de la cultura y también de la sanción. Quiero que analicemos algo. Usted es una funcionaria especializada en este tema. Dentro de la sociedad está la percepción que instituciones de control a los funcionarios públicos no están sirviendo, que son instituciones que finalmente están consintiendo a funcionarios que tienen prácticas antiéticas o prácticas de corrupción. Mi pregunta es esa. ¿Cómo se fortalece que una institución como la que usted, en la que usted está al frente, pueda tener una percepción diferente, una percepción de confianza para el ciudadano y que digamos realmente se está controlando el funcionario público? ¿Qué está fallando que hay que mejorar ahí? Bueno, con el tema de las percepciones siempre nos cuesta dimensionar qué tan real es lo que una ciudadanía o una sociedad específica en un contexto determinado entiende, por ejemplo, el tema. A mí me parece que en el tema de corrupción en general, no solamente en El Salvador, lo que ocurre es que hemos tenido muchas debilidades científicas al explicar y entender el fenómeno. Por ejemplo, en El Salvador lo que sucede, y ha ocurrido en otros contextos también, que la ciudadanía difícilmente entiende que es corrupción. Entonces, el lenguaje normativo no coincide con el lenguaje social o el entendimiento social que sea de estos temas. Entonces, normalmente, y en el caso del tribunal, no es que esté en contra del nombre, pero me parece también que eso deforma la idea tribunal de ética gubernamental. Pero la ética es un término tan amplio, tan ambiguo, que cualquier cosa es antiético que atente contra los valores. Entonces, resulta que hay temas que no nos corresponde conocer como tribunal porque son, en algunas ocasiones, faltas a la ética privada, por ejemplo, o hay algunos temas que lindan con la administración pública o temas que son delitos. Entonces, normalmente, como el nombre es tan grande, aparte que también la corrupción implica muchas conductas complejas que no todas ellas incluso se sancionan. O sea, pueden ser antinormativas o antijurídicas, pero no implican una sanción. Entonces, la ciudadanía, la expectativa es demasiado elevada porque dice que todo lo que no me resolvieron aquí, que lo resuelva el tribunal de ética o la oficina anticorrupción o la oficina de ética, como se le llama en otros contextos. Y eso suele ocurrir también en otros contextos. Por ejemplo, en Puerto Rico pasa lo mismo. O sea, la gente siempre quiere más de una institución como la nuestra porque es como... Cuando legalmente no le correspondería. Cuando legalmente no nos corresponde. Entonces, a nivel de percepción, aunque tengamos un tribunal fuerte, digámoslo así, el deseado, el que toda la ciudadanía quisiera, siempre vamos a tener una sensación negativa con el manejo de las percepciones. Pero sí podría mejorarse normativamente algunas cuestiones pues que están fallando. Muy brevemente tengo que cerrar esta entrevista. Sé que el Tribunal de Ética Gubernamental actualmente estudia dos casos por lo menos. Uno respecto a familiares del alcalde Nayib Bukele con cargos a honor dentro de la Alcaldía de San Salvador. Y otro respecto al exjefe de fracción de Gana, Walter Guzmán, por contrataciones de familiares en la Asamblea. Muy brevemente nos comenta cómo están estos casos. Esos casos ahorita están en fase de investigación del procedimiento, ¿verdad? Y por eso precisamente no puedo hablar o profundizar al respecto porque implicaría adelantar algún criterio. Pero sí, el tribunal los está conociendo. El proceso tiene que seguir su curso, igual que cualquier otro procedimiento. Y luego estarán conociendo en las noticias que sucedió con esos casos. No hay fechas determinadas para poder emitir alguna resolución. No, no, no. No hay fechas determinadas por el momento. Giovanna Vega, miembro del Tribunal de Ética Gubernamental. El espacio es corto, pero hemos querido conocer de una manera general lo que ustedes vienen haciendo como Tribunal de Ética, los desafíos que se vienen de frente para poder prevenir y combatir la corrupción. Quiero agradecerle mucho el tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que vienen en repetición a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Aún tenemos noticias, ya regresamos.